Hola chicos, si efectivamente el doctor Pierri sigue teniendo esta entrevista previa con Maciel en una dependencia que está ubicado en el fondo del juzgado para que se dé comienzo, ya se está preparando, se ha formado aquí un grupo de integrantes de policía federal con escudos y cascos evidentemente y hay otro grupo de policías federales que están aguardando a que Maciel termine de hablar con su abogado la jueza de la orden y ahí se lo va a trasladar caminando estos 20 metros para ingresar ya a dependencias del juzgado y comenzar esta ampliación de declaración indagatoria la jueza ingresó, lo decíamos hace unos minutos, ella vino especialmente obviamente para seguir trabajando en la causa y para tomar esta declaración que obviamente guarda mucha expectativa y en el ingreso, ahí en esas pocas palabras que pudimos tener con la jueza Cristina Poserpenso nos señalaba sobre esto que remarcábamos antes, que ella asumió la investigación hace 9 días, el 15 de julio y que antes la tenía la fiscalía, incluso que hay causas conexas que la fiscalía sigue teniendo como un primer cruce si se quiere entre la fiscalía y el juzgado si les parece, escuchamos de boca de la jueza Poserpenso lo que nos decía para acá adelante la justicia federal hace 9 días el juzgado federal de Goya recibió la investigación el 15 de julio, muchas gracias no es habitual que esto pase ¿no? no, un juez federal sabe aclarar el domingo me acuerdo que después de un allanamiento en un campo bajó la ventanilla de la camioneta y habló ahora de nuevo, evidentemente está tratando de buscar despegarse de ese mal clima social que hay pidiendo resultados lo que pasa que le están, yo creo que Sergio le están pidiendo a la jueza que tome acciones contra el gobernador o la gente que pudo haber entorpecido la causa ella lo que está tratando de aclarar es que eso es una causa paralela, no es dentro de la causa la justicia es casuística entonces la jueza, ella está investigando la desaparición de Loan puede tomar medidas, podría como jueza federal haber tomado medidas respecto a la cuestión política pero lo que dice que eso ya lo tienen los fiscales que tendrán delegada de esa investigación que hay un pedido de investigación, que a los involucrados no se los imputa sino que se los llama como testigo pero además, quien tomó medidas es otro fiscal federal que es Marijuan por lo cual la jueza, digamos, está aclarando que ella está abocada a buscar a Loan no a juzgar al gobernador de la provincia, sería así exactamente, porque ese tramo que es un expediente conexo lo está delegado en la fiscalía como vos bien decís, la jueza Poserpenso tiene la búsqueda de Loan y ella a esa hora asumió la causa el 15 porque antes la tenía la fiscalía delegada ella a partir del 15 de julio es la directora de la causa es decir, quien resuelve y quien además propone las medidas pero las causas conexas entre ellas la amenaza que recibió la Udelina detrás de quien está el abogado Codazzi le quedó a la fiscalía y por eso tira la pelota para la fiscalía y además dice, yo tengo poco personal la fiscalía además interviene con una fiscalía especializada que es la Protex con lo cual tienen más recursos con lo cual, como diciendo hay que preguntar ahí que está pasando con ese tramo de la causa que no se ha movido, al menos aquí en Goya pero Lore, Sergio, yo les pregunto esto para cerrar por ahora ¿no sería más importante que tuviera la jueza más recursos? ¿no es como la causa central? ¿la columna vertebral? la jueza tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación a disposición puede tener los recursos que tenga lo tiene que pedir en todo caso yo lo, yo decime tuve oportunidad de leer un decreto de la jueza hace 10 días que ella decía que tenía abocadas no sé si ha cambiado abocadas a la causa 4 personas nada más y ha sido una solicitud a la corte porque estamos en receso judicial hay otras causas pero hay solamente 4 personas abocadas a la causa en el juzgado con lo cual imaginate con 4 personas lo que va sucediendo en el día a día es absolutamente nada totalmente bueno, gracias por esta aclaración lo vamos a averiguar yo estoy hablando con el Ministerio de Seguridad y de hecho tenemos una nota con un subsecretario de investigación criminal que nos habilitaron para hablar así que ojalá que lo podamos hacer en el día de hoy te avisamos Sergio, gracias gracias